El sábado pasado, yo fui al cine. Yo fui a ver una película, La princesa y la rana. Es mi película favorita. Me encanta Tiana. ¿Sí? Tiana, la princesa. Ok. Yo fui en metro. Yo fui en metro. No fui en autobús. Yo no fui en autobús porque yo perdí el autobús. El autobús se fue y yo corría hacia atrás. Perdí el autobús. Ok. Llegué al cine. No había cola delante de la taquilla. No había fila delante de la taquilla. Yo fui la primera persona. Compré mi boleto. ¿Qué compré? ¿Qué es eso? Es un boleto. Boleto. Es mi boleto. O mi entrada. Es una entrada. Y lo compré en la ventanilla o la taquilla o la boletería. Ah, gracias. Se me olvidó mi boleto. Ok. Llegué a la primera fila de butacas. La primera fila de butacas. Tomé una butaca cerca de la pantalla. Una butaca cerca de la pantalla. Mire la película que proyectaron en la pantalla. Pasaron la película en la pantalla. La película terminó y yo salí del cine. Salí del cine. Tomé la guagua. Tomé la guagua o el autobús. Tomé el autobús o la guagua para ir a casa, para volver a casa o para regresar a casa. No regresé a casa en metro. Fui en metro. Compré un boleto. Fila. Pantalla